Es la película que casi no fue, y ahora Spider-Man 3, del UCM, tiene otra sorpresa. El lecto de Jamie Foxx está de regreso, y Doctor Strange se une a la diversión. ¿Sí se unirán los seis siniestros? Ha estado de primero en la lista de deseos de Sony desde que adquirió los derechos de Spider-Man hace años. ¡Una película de los seis siniestros! Después de que dos franquicias fracasaran en un posible intento, el UCM y Sony tienen una oportunidad de lograrlo con Marvel adoptando al villano de El Increíble Hombre Araña, Electro de Jamie Foxx. Ha sido una semana muy emocionante para nuestro querido Spider-Man. The Hollywood Reporter anunció que Jamie Foxx volverá al papel de Electro para la tercera entrega de Spider-Man del UCM. Jamie Foxx se une a J.K. Simmons como a J. Jonah Jameson de la serie de Sam Raimi como el segundo actor de una franquicia anterior unida con la franquicia actual. Justo cuando apenas asimilamos eso, la lista de invitados de esta tercera entrega se amplía ahora que comienza a filmarse a finales de octubre. El maestro de las artes místicas, Doctor Strange, se une al elenco. ¡Increíble! Y en la exuberancia de Foxx por enfrentarse al trepamuros una vez más, podría habernos mostrado más de lo que debía. ¡Ja, ja, ja! ¿No te encanta cuando esto sucede? En una publicación eliminada de Instagram, obtuvimos un arte que mostraba a tres Spider-Man. ¿Sería Spider-Man? ¿No? Tres Spider-Man mirando al cielo con rayos azules, pero con la seguridad de que esta vez él no será azul. Por supuesto, se refiere al estilo inspirado en Electro de Foxx. Bueno, un estilo quasi Doctor Manhattan puede no ser el favorito. El traje verde con el casco de rayo no se ve mejor, por lo que no sabemos cómo lucirá Max Dillion en esta película. ¡Hagan sus apuestas! J. Jonah ya lo hemos visto en Daily Bugle del UCM, que es un sitio de noticias en línea en lugar de un periódico de Nueva York. Y por supuesto, lleva su icónico mostacho. No solo es un nuevo look para Electro o un nuevo mentor para Peter. El tiempo está volando últimamente, primero Tony Stark y luego un sustituto razonable de Nick Fury. Es lo que este casting podría significar para el futuro del trepamuros y esa película de los seis siniestros que Sony ha querido hacer desde hace tanto. Hasta ese punto, el UCM se ha mostrado estricto en no reciclar villanos. El enemigo de Spider-Man de hace tiempo y a la vez su mejor amigo, porque las relaciones de Spider-Man son llenas de drama y tragedia, el Duende Verde ha aparecido en tres películas de Spider-Man hasta ahora. En lugar de lidiar con el equipaje de las cinco películas anteriores de Spider-Man, el UCM creó su propia red de malos con el Buitre, Joker, Tinkerer y Misterio. Pero si trajeron de vuelta a un personaje y al actor de una franquicia anterior, ¿por qué este? Puede que no sea solo para completar los seis siniestros, sino una forma en que los que odian a Spidey se unan mientras continúa el asunto de los derechos cinematográficos. Si cuentas los personajes en el UCM y los del Spider-Verse sin nombre de Sony, tienes un número gordo. Adrian Toms, el Buitre, guarda un secreto de Peter Parker para su propio plan de venganza. Ni le da la identidad a McGargan, el escorpión, en prisión. La última vez que vimos a Joker estaba en un autobús escolar. Misterio no sobrevivió a los eventos de lejos de casa, pero de nuevo, Misterio es una posible conexión. En el lote de Sony hay otros villanos acumulándose como el enemigo más dedicado de Spidey, Venom. Pero es Morbius quien envía a los seis siniestros, y eso lo sabemos por el cameo sorpresa en este tráiler. Adrian Toms apareciendo en una película de Sony cambia todo. Antes de ese momento se asumía que el Spider-Verse y Sony estaban completamente separados del Spider-Man del UCM, y nunca se encontrarían. Pero con este casting del villano y el actor de una franquicia pasada, pone las cartas en juego. Para esta tercera película de Spider-Man tendremos al alcance probablemente a El Buitre, Joker, Morbius, Venom, Electro, Scorpion, tal vez a Misterio. Más que suficiente para formar los seis siniestros. Con una película de Kraven, El Cazador, en Sony, las opciones para los seis siniestros sobran. Todo esto nos deja una gran pregunta sobre cómo surgirán los seis siniestros y qué significará eso para los dos universos compartidos. Una cosa es segura. Algo cambió en el primer acuerdo de Disney y Sony con Spider-Man. Y no solo una tercera película del UCM, y una aparición especial en esta película. La aparición de Toms en Morbius y Jamie Foxx como Electro en dos franquicias diferentes de Spider-Man abre un mundo de posibilidades. Esa pregunta se volvió más fácil de responder una vez que supimos que Doctor Strange se une a la fiesta. De todos los intentos de Sony para trabajar con una película de los seis siniestros, El Increíble Hombre Araña fue el más cercano. Si bien Electro fue el malo principal de la segunda aparición de Andrew Garfield como el trepamuros, también presentó una nueva versión del Duende Verde, justo para representar el trágico final de Gwen Stacy. Pero lo del Duende Verde no es lo que hace más probable lo de los seis siniestros, sino lo que había en su sótano de los horrores tecnológicos. Un Osborn recién capturado recibe una visita del propio Gustav Fierce, quien tiene la tarea de encontrar candidatos para el Salón de los Horrores, en este caso Alexa y Zitsevich y Rhino. Donde está la armadura de Rhino también vimos los brazos del Doctor Octopus y las alas del buitre. Y además, están las ganas de Osborn de formar un pequeño grupo de villanos. No hay indicios de que el principal rival de Parker haga una cuarta aparición en la próxima película de Spider-Man, ya que está bastante lleno como para que los seis siniestros lo necesite. Pero el plan se estaba formando cuando Max Dillion resolvía sus asuntos peleando con Spider-Man. Hay una pista de cómo se desarrollará esto que sucede tras cámara y arroja una nueva luz sobre el nuevo acuerdo entre Sony y Disney. Kevin Feige ha dicho que Spider-Man tiene la habilidad de moverse a través de los universos cinematográficos. Eso es una función de los derechos compartidos de la película, pero no es tan inaudito para Spider-Man. A pesar de que el UCM y Robert Downey Jr. hicieron de Iron Man el gran inicio, Spider-Man siempre ha sido la joya brillante de Marvel. Y con el tiempo ha surgido más de una versión alternativa de Spider-Man. Han ido desde los tontos como Spider-Ham hasta el género de Spider-Man Neuer. Incluso por Spider-Gwen y Miles Morales. Spider-Man Un Nuevo Universo no fue la primera vez que se conocieron los Spideys alternativos. Pero fue una demostración precisa del multiverso. Esto nos lleva de vuelta a los tres Spider-Men en el pos eliminado de Jamie Foxx. Algo de magia fuera de control y el multiverso. El futuro tanto para el UCM como para el universo DC se apoya en el multiverso por las mismas razones por las que los cómics comenzaron a usar el multiverso desde que Flash conoció a Flash en la edición de 1961 de Flash número 123. En pocas palabras, la continuidad puede convertirse en una carga para una historieta en evolución. No solo es difícil mantener una historia continua sobre un adolescente con poderes de araña desde 1963. Incluso si Peter hubiera nacido en el 63, ahora estaría cerca de los 60. Casi sería mayor al tío Ben en su momento de tragedia. Esto se vuelve más complejo cuando utilizan actores reales. Es fácil seguir dibujando a Peter Parker joven. Pero a menos que el joven Tom Holland comience a dormir en el pozo mágico que mantiene a Paul Rudd, eventualmente envejecerá. Y más que eso, el multiverso permite a los creadores contar historias alternativas del personaje. Para Spider-Man, incluyó algunas variaciones populares como Spider-Gwen y Miles Morales. Stanley vio ese potencial en una de sus mejores creaciones junto con Steve Ditko hace años, señalando que cuando Spider-Man se pone su máscara, podría ser cualquiera de nosotros y, de cierta forma, es una especie de todos nosotros. Así que Feige no solo hablaba de Spider-Man y el poder que le otorgaba el nuevo acuerdo, sino la naturaleza de Spider-Man en general. Pero esto no responde a los detalles de cómo la tercera película de Spider-Man saldrá antes que Doctor Strange y el multiverso de la locura. Esa película, como indica el título, verá cómo el multiverso causa estragos en las realidades alternativas, probablemente porque Wanda descubrió que la realidad puede ser lo que ella quiera que sea. Eso significa que el multiverso no se habrá desgarrado y reconstruido para que suceda la tercera película de Spider-Man. Pero en Wandavision ya habrá sucedido. De los trailers sabemos que Monica Rambeau probablemente obtendrá un pasaje para atravesar diferentes realidades, aunque no voluntariamente, incluso antes de que Wanda vaya en busca de su amor perdido remodelando la realidad. Todo ese chasquido del guantelete habrá dejado fisuras de varias formas. Tal vez así es como J. Jonah del Spider-Verse de Raimi se ha hecho paso al UCM. El daño podría haber creado una para Max Dillion también, solo que esta vez al parecer no es azul y tampoco parecido a una versión del acertijo de Jim Carrey. Cualquiera que sea la resolución de esta historia, Peter Parker está en un aprieto, su rostro ya está fuera del empaque y están apareciendo villanos de otros universos y puede que necesiten más de una ayuda. Pero si Doctor Strange aparece para devolver a Max Dillion al universo al que pertenece, después de que la realidad de Wanda abriera demasiadas puertas, Peter Parker podría obtener una salida que le permita ir a otra dimensión, una que se está llenando con media docena de Spider-Enemigos, así que cuando Spider-Man cruce ese umbral, se encontrará en un mundo que ha fusionado a media docena de sus peores enemigos. Si los rumores de la aparición de Tom Holland en Venom 2 resultan ciertos, es posible que tenga un pie clavado en ese mundo. Incluso puede que el equipo comience como el club de haters de Spider-Man, pero con personajes que se han movido a la columna de antihéroes, terminando en una especie de Escuadrón Suicida, liderados por Spider-Man. Tendremos que esperar y ver cómo el multiverso toma forma en el UCM con el primer avance llegando en diciembre. Pero está claro que estamos más cerca que nunca de los seis siniestros. Así es como se hace la lista de los seis siniestros del UCM y del Sonyverse. ¿Cómo crees que se unirán? ¿Y quién crees que estará al final? Háganos saber en los comentarios y como siempre suscríbete de película para más videos como este. Gracias por ver. ¡Gracias!